En este video revisaremos las principales herramientas y la operación general del programa Sizer Electric. El programa Sizer Electric cuenta con un menú principal que está localizado en la parte superior de la aplicación y con una barra de herramientas que por medio de iconos nos va a permitir accesar las diferentes funcionalidades del programa. Veamos la primera opción. La opción Archivo nos permite configurar todas las características del proyecto. Abrir un proyecto nuevo, generar una nueva base de datos, guardar el proyecto, configurar la contraseña y abrir los últimos proyectos utilizados en el programa. La opción de Consultas nos permite accesar a todas las interfaces del programa, ventanas de captura, y retículas para la administración de datos. La opción de Reportes permite generar una vista previa de todas las impresiones gráficas generadas por el programa. La opción Herramientas nos permite configurar toda la información del aplicativo, verificar las condiciones del sistema, configurar reportes, administrar llaves y modificar información de manera general. La opción de Ventana permite distribuir todas las pantallas que se observan dentro de la aplicación y configurar su disposición dentro del sistema. La opción Ayuda nos permite accesar a todos los archivos de ayuda y todas las características que asisten en la implementación de los datos. Por otra parte, la barra de herramientas cuenta con una serie de íconos que nos permite accesar a todas las pantallas y a todas las retículas de manera inmediata. Sizer cuenta con dos tipos de pantallas para la captura de datos. Tenemos la opción de normas, por ejemplo, donde podemos directamente, después de haber presionado el ícono, verificar los datos que se requieren para ingresar en el sistema y cuenta con los botones de Aceptar y de Cancelar para validar la información o para cerrar directamente la pantalla. Por su parte, existen también ventanas que se denominan retículas, pues en cada una de ellas vamos a observar renglones con los diferentes elementos para que puedan ser revisados de manera reticular o como si fueran de una manera tabular para asegurar que toda la información se puede verificar en un vistazo y poder identificar desviaciones. Estas retículas cuentan a su vez con una barra de herramientas que permite adicionar elementos, modificarlos, copiarlos o eliminarlos. Esta barra de herramientas también cuenta con una opción para generar filtros, eliminar los filtros, copiar la información de toda la retícula al portapapeles, ordenar la información para que siguiendo diferentes criterios la información pueda ser presentada en la pantalla. Algunas de las retículas tienen opciones adicionales, como en este caso la ventana de circuitos permite generar memorias de cálculo de cada uno de los circuitos señalados y la opción de salir para cerrar cada una de las retículas. De esta manera es la forma básica para poder administrar el programa Sizer Electric. Agradecemos su atención a la información compartida en este video y les recomendamos consultar la opción de captura de circuitos, captura de charolas y captura de malla de tierras. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.